Hola a todas, yo soy Diana Díaz y te voy a enseñar a hacer el efecto Blooming Arcoiris. Sígueme en Instagram como ArrobaDeCounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. Iniciaremos aplicando la base semipermanente y luego aplicando un tono blanco. Después curaremos en la lámpara por 30 segundos. Para hacer este tipo de efecto podremos utilizar base semipermanente o aún mejor Gel Synergy. La diferencia es que con la base se abrirá mucho más rápido. Por el contrario con el Gel Synergy tendremos más tiempo de colocar las gotas de esmalte en toda la uña. Ahora con la ayuda de un pincel Master Gel aplicaremos sobre toda la superficie de la uña una delgada capa de Gel Synergy. Inmediatamente y antes de llevar a la lámpara usaremos un punzón o un dotting con punta delgada y comenzaremos a aplicar los diferentes colores que queremos. Yo aplicaré dos líneas de cada color haciendo pequeños lunares y poniéndolos en lugares estratégicos para que se abran de una forma uniforme. Luego vamos a cambiar por otro color y así sucesivamente. Esto debes hacerlo en el menor tiempo posible para que así todas las goticas se abran más o menos del mismo tamaño. Si vas a utilizar colores neón como estoy haciendo yo en este caso, entonces mi recomendación es utilizarlos sobre base blanca. Recuerda que estos tonos tienen una base traslúcida y es así como resaltarán y será muchísimo mejor su color. Si deseas que los puntos se abran muchísimo más, entonces espera más tiempo en aplicar cada uno de los lunares. Así darás tiempo a que el efecto Blooming se abra muchísimo más. Una vez terminemos de colocar los lunares, entonces llevaremos a la lámpara y curaremos por 60 segundos. Recuerda finalizar aplicando el top coat sobre toda la superficie de la uña y luego curaremos de nuevo en la lámpara por 30 segundos. Y es así como quedará nuestro efecto. Ahora veremos algunos trucos cuando trabajamos sobre base negra. Recuerda que iniciaremos preparando nuestra uña para un esmaltado semipermanente, luego aplicaremos la base y por último el color. En este caso vamos a utilizar el tono negro o puedes utilizar cualquier tono oscuro. Luego llevaremos a la lámpara y curaremos por 30 segundos. Para evitar que se abran demasiado los lunares, yo lo que hago es que previamente saco la gotica del color que necesito y la coloco sobre un vidrio. Esta la puedes encontrar en decouñas. Así será más ágil la aplicación una vez apliquemos el gel sobre la uña. Ahora sí me voy con el pincel Master Gel y voy a hacer la aplicación sobre todo el tono negro que ya está curado en la lámpara. Trata de aplicar una capa muy pareja y evitar que nos queden residuos sobre la uña. Así nos quedarán más lindas nuestras burbujas y no se verán irregularidades. Ahora ya tenemos la base en la uña y nuestros colores. Usaremos un dotting tool e iniciaremos en la parte superior de la uña y colocaremos nuestros lunares. Para esta base es importante utilizar colores que tengan una base blanca. Me refiero a los que no son translúcidos, ya que los tonos translúcidos se verán demasiado oscuros sobre esa base negra y así no resaltarán. Es por eso que coloca colores pasteles o colores que tengan una base blanca. Cada línea de color inícialo por el centro de la uña y luego llévalo hacia los lados. ¡Suscríbete! Ahora llevaremos a la lámpara y curaremos por 60 segundos. Terminaremos aplicando el top coat y de nuevo al alambre. Y este será el resultado de nuestro diseño. Ahora veremos otra forma de hacerlo. Iniciaré aplicando una base blanca. Curaremos en la lámpara por 30 segundos. Luego aplicaré un color de efecto Galaxy. Y de nuevo curaremos en la lámpara por 30 segundos. Ahora aplicaremos el gel. Para esta aplicación iniciaremos por la esquina inferior derecha. Comenzaremos con un lunar de una tonalidad y luego alrededor de este vamos a aplicar otra línea de diferente color y así sucesivamente. Mantén la línea de colores para que se vaya degradando de un tono hacia el otro y así haremos un efecto arcoiris. En este caso puedes mezclar tanto colores con base blanca como con colores con base translúcida. ¡Suscríbete! 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 Una vez terminemos curaremos en la lámpara por 30 segundos Finalizaremos aplicando el top coat y de nuevo llevaremos a la lámpara por 30 segundos Y listo, hemos terminado nuestro efecto blooming arcoiris Así es como se verán nuestros diseños Y listo, espero que te haya gustado este hermoso diseño Y si es así recuerda suscribirte a mi canal También te invito a visitar mi página de internet www.decounas.com Allí podrás encontrar todos los productos para decoración de uñas Un beso, bye ¡Gracias!